Le dije, ¿me permite seguir en su gabinete? Y creo que aceptó, presidente. No, no. Ya está ahí, hasta ahí. Hasta ahí está bien. Ya dije que me quedo en seguridad. A seguridad. Seguridad y protección ciudadana. Aquí seguiré sirviendo. Aquí seguiré sirviendo a los mexicanos. Y también con mis compañeros de gabinete, pues, todas las mañanas, antes de las seis de la mañana hay que estar. Y, este, estaba tentador lo otro. La jefatura de gobierno. La jefatura de gobierno. Pero, este, le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Y así, y así. Porque nos ayuda muchísimo. No sé si es. Mucho, mucho, mucho. Todos estamos de acuerdo. Es el gabinete de seguridad. La jefatura es el gabinete que todos los días nos reunimos para enfrentar el flagelo de la violencia. Y vamos bien. Y con ella es una garantía. Entonces, yo le agradezco mucho, mucho, mucho. Y le agradezco mucho.